Música Hicimos igual cuando las municipales Entonces lo que dije, cuidado, puede haber sorpresa Música Esto es el estudio de la tasa de seguidores Es decir, cómo se van incorporando los seguidores a los distintos perfiles Entre el 24 de abril y el 24 de mayo de este año Son las municipales De aquí para atrás, todas las líneas están muy confundidas Siempre empieza por un tirón muy claro de los partidos que son los emergentes Ciudadanos y Podemos pegan un tirón Veis que en la etapa final quedan dos partidos que están muy claramente diferenciados Que son el Partido Popular y Podemos Este día, el 19, es cuando se produce el debate electoral entre Carmena y Esperanza Aguirre Y el 20, es cuando se produce la respuesta que da Carmena y Esperanza Aguirre en relación con su defensa de los ETA Fijaros cómo está el corte Recordad esto, el 23 El primero es Podemos Seguido del PP Seguido del PSOE Y está en Izquierda Unida y Ciudadanos Vamos a ver cómo está ahora Ah, ¿cuántos días de las elecciones de la ESO? Perdona Pero los mismos Los mismos Este salto que se produce aquí es a 12 días Vale O sea, es justamente 2 o 3 días después de empezar la acampada Vale Ahí están todos mezclados Se vuelve a producir la sacudida ¿Vale? ¿Quiénes tiran? De nuevo tiran estos dos ¿Vale? ¿Esto qué es? El día 8 será el debate a... El 7 es el debate a 4 Incluso ese día está por delante del PP del PSOE Eso ya lo veréis Este pico ¿A qué corresponde? Ese es el debate... El debate a 2 ¿Vale? Quítan esto Este y este sí que estuvieron Sí ¿Vale? La curva ascendente del PP De un día para otro Es esta Sí ¿Vale? La curva ascendente del PSOE es esta Pero Twitter lo perdió el PSOE En Twitter lo perdió el PSOE Sin embargo, la más media divisiva lo da como ganador A mí me pasó una cosa muy curiosa Yo no vi ese debate Yo tampoco No vi ese debate Por distintos motivos Entre ellos porque no tengo TV Lo que sí tengo es un grupo de WhatsApp De un montón de amigos Que sí vieron el debate Entonces yo asistí un poco al debate A través de mis amigos Que decían Menuda paliza le está dando Rajoy A Sánchez El día siguiente me despierto Entro en los periódicos Y en los periódicos ¿Qué ocurre? Todo lo contrario Digo Aquí hay algo muy raro Mirad, estas son las menciones El comportamiento de las menciones En el periodo de las municipales ¿Eso qué quiere decir? Es, digamos Con quién estaba hablando la gente Y veis que claramente aquí una frontera ¿Vale? En la que os encontráis tres partidos Que son Ciudadanos, Podemos y el PP Vamos a ver cómo es ahora Y el único que se ha quedado tirado Eso pegué Los demás E incluso el PSOE que venía de abajo Se ha incorporado Aquí veis que esto aquí es un jaleo Sí ¿Vale? Un carnicería En el que no hay un dominante Dijaros Izquierdo Unido ¿Eso qué significa? Pues significa que Izquierdo Unido Ha conseguido Fidelizar Bueno, atraer un cierto tipo Un cierto tipo de público Y ahora miren cuál es mi apuesta Tipo de público Que pasa mañana a votar a Podem Ciudadanos tiene un problema estructural Y es que vale que es una derecha moderna Pero es una derecha que se dirige a gente joven Y la gente joven no es de derechas Mayormente Entonces, ¿qué ocurre? Que, hombre, también encandilan un poco A gente que puede estar A partir de los 55, 60 años y tal Para adelante Pero esa gente al final vota a Caní Dicen ¿Qué coño de Marca Blanca? Hostia Voto a Pepe Voto a Caní O sea, a estos jovenzanos que no se le queman Entonces la derecha tiene ese problema Y eso hace que Ciudadanos empiecen muy bien Y se desinflen Una de sus cosas que yo siempre he observado Hay muchas, muchas pensiones en catalán a Podem No le pasa a ningún otro partido La potencia que está teniendo Podemos en Cataluña Es tremenda Como partido nacional Alternativo A El componente más llamativo es la debilidad del peso Que es mayor todavía que la municipal El peso está más débil que como estaban las municipales Porra, porra, porra Hay que participar Porra, porra, porra Ahora mismo Hazle porra, majo Porra ¿Por qué? ¿Quién va a ganar? El pepe, eso está bien Yo creo que el pepe y Ciudadanos no suman mayoría Porra Yo primero Pepe Segundo Podemos Tercero PSOE Cuarto Ciudadanos Y quinto Y qué ganera Porra Yo estoy de acuerdo con Alejandro y Podemos Que a lo mejor queda segundo Y esa es la esperanza Porra Pepe Podemos PSOE Ciudadanos a un punto Y luego ya Izquierda Unida Porra Primero Pepe Podemos Ciudadanos PSOE Izquierda Unida Porra Pepe Ciudadanos Y Podemos Porra En B Podemos PSOE Ciudadanos Unida Popular Y Pazma va a sacar este año UPE y Deno Ganador de la porra ¡Gracias!